Bienvenidos al canal de Morrillo Moreno, domingo 17 de abril del 2022 y hace apenas algunos minutos se llevó a cabo por fin la votación sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador que pretendía implementar en nuestro país. Y afortunadamente estos son los resultados. 275 votos a favor de la reforma eléctrica, 233 votos en contra de la reforma y dos inasistencias. ¿Y esto qué quiere decir Morrillo Moreno? Pues esto quiere decir que la reforma eléctrica del presidente de Pacotilla que tenemos en nuestro país no procede, no será implementada esta reforma eléctrica. En pocas palabras, la reforma eléctrica no va. Es un golpe durísimo para el presidente de la república, un golpe durísimo para toda la chairiza, un golpe durísimo para la transformación de cuarta. Es ya un segundo golpe en menos de una semana, primero con lo de la revocación de mandato, ahora con esta no aprobación de la reforma eléctrica. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue Morrillo Moreno? Pues mañana sigue un lloriqueo monumental. Mañana, en la mañanera, valga la redundancia, el presidente López Obrador se la pasará llorando, se la pasará lamentando, insultando a medio mundo, llamando neoliberal a medio mundo, llamando fifí a medio mundo, llamando, insultando y diciendo tarugada y media. Ya lo conocemos, ese es el presidente chiquitito que tenemos. Hace dos horas, tres horas, publicó en sus redes sociales un mensaje en donde demostraba su coraje, demostraba su enojo, porque él ya sabía que esta reforma eléctrica no iba a pasar en la Cámara de Diputados. Fue una sesión histórica, más de 12 horas estuvo o duró esta sesión en la Cámara de Diputados. Los diputados de Morena pretendían alargar la sesión para que los diputados del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadanos se cansaran y se fueran a sus casas para que ellos pudieran votar a solas. Esta reforma eléctrica no les funcionó. Los diputados del bloque opositor se plantaron en la Cámara de Diputados y no dejaron, no dejaron que aprobaran esta reforma eléctrica. La Cámara de Diputados